Ah, bueno, ya arrancamos, ¿no? ¿Ya arrancamos con las excusas? ¿Las excusas no salen al aire? ¿Estamos seguros? En este caso, sí. ¿Sabes dónde sale esta sección, Guido? Pregunta, respuesta. Perdón, está ahí. Vamos de nuevo. De vuelta. Pregunta, respuesta. ¿Qué es lo que pasa con el Red? El otro día vi un muchacho jugando con un chochón. Sí, mi sobrino se compró uno. Le dije a mi hermana que le corte un poco el hilo porque le va a rebotar en el piso y le va a dar en la cara. El muchacho tenía 30 años. En el tren. Ya estás un poquito, ¿no? Iba a decir triple de miga, pero bueno. Imagínate con cuál. Decime, Guido. Bueno, bueno, bueno. Tenemos el tributo. Muy bien, a ver. Un oso. Odiosos. Babosos. Ya no queremos osos. Eso decían los dueños de este auto. Porque nosotros a los osos los amamos, ¿sabes? Sí, somos cariñosos con los otros. Acá tenemos. Bueno, decidió subir. Fíjense, mirá, negrito. Primero al baúl. ¡Oh, la pelota! Ese es el auto de Michael. Mirá, Michael, se te subieron a tu auto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿De verdad te estoy diciendo? ¿De verdad te estoy diciendo? Bueno, esto fue en el Parque Nacional Sequoia y King's Canyon. ¿Cómo venimos con la clase I también? Un oso decidió subir al baúl de un auto. ¡No, por Dios! ¡Qué deprimencia! Caminaba, caminaba sin cesar. Tío, qué horror. Está bien. Está bien. Moris. Llámalo a traer. Tenemos la versión de Fito Páez, que esa le gusta más al negro. Sí, tiene un poquito más de onda. Igual sigue siendo la misma canción, pero bueno. Sí, sí. Quedó sopardo, ¿no? ¿Sabés cuando te abraza un oso de eso, no? ¿Cómo lo sentís? Escuchá, escuchá, negrito. Cantemos, cantemos en esta fábula. Caminaba, caminaba sin cesar. ¡César, vení! ¡César! Pero un día... ...que no serán mías. O de Moris antes. Tiraba a descansar. ¡Che! Pero un día... ...vino el hombre con sus caulas. Me encerró. Llevó a la ciudad. ¡A la casario! Siempre estuvo cerca. Me enseñaron... ...los chingados. La caca está aquí. ¿Por qué? Pero chicos, están hablando... ...cosas sonreras que le hacen a los osos. Es una fábula, y sí, justamente. Habla un poco de todo. Por qué tan profundo, ¿no? Nos vamos ahora a unos perros modelos. Así ya dejamos de escuchar ese tema que te han gastado. Vamos a ver entonces estos perritos modelos. A ver cómo modelan. ¿Son perros modelos o son perros que se quieren mucho? No entiendo. No, mirá que tiene música propia este video. Mirá, mirá. Mirá, mirá lo que son. Mirá, mirá qué tierno. Mirá lo que son esas miradas. Piensen en estas caritas cuando vayan a tirar... A veces le están mostrando un... ...cohetes. ...sándwich de salame del otro lado de la cama. No sean... No sean tontos y usen el dinero para otra cosa. Mirá lo que son. Mirá, mirá, mirá. Tienen un vacío. Tienen un vacío. Un rompe. Vuelta y vuelta. El otro lado mirá cómo están. No, no. Pero se tienen que quedar que estos... ¡Dámelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dámelo ahora! No, 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 no. También. Se lanza a mesa y dice el otro lado. Nuestra cámara. Son hermosos, chicos. Bueno, uno se parece al perrito de Guido. Ah, Monchi. ¡Ay, te cambié la cara, Guido! Ahora conocés el amor de... No, hace muchos años que no fue el amor. De hecho, mi primer amor fueron los perros. Bueno. ¿Querés contarme algo más? Sí. Después pasaron cosas. Casi me muero. ¿Algo más? Bueno, fíjense lo que se viene ahora mientras los perritos se quedan ahí. Esta tormenta de nieve. Igual sería el turrón, igual sería el juguito ahí. New York. Fíjate este time, lads. Queda una fórmula propia, una fórmula personalizada. ¡Mira, negro, mira! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Por favor! Qué bien de la ciudad, Guido. El fascinante metraje del Time Lives de la ciudad de Nueva York muestra una tormenta de nieve que se movió por el noreste, creando condiciones de viaje peligrosas y causando baja visibilidad, incluso oscureciendo temporalmente la vista del Empire State Building. Mirá cuando vayan mutando redes espiertos y nos vayan dando rienda suelta a los gerentes y nos envíen a Nueva York a hacer un especial de redes espiertos con todo el equipo. Consigamos la cuenta de Instagram. De verdad, soy muy optimista, tal vez demasiado, pero me imagino haciendo un redespierto con la estatua de la libertad de fondo. Me vuelvo loco, me vuelvo loco con los estadounidenses ahí hablándonos y nosotros hablándonos en un inglés, en un inglés muy divertido. Charlo entrevistando a la gente, porque Charlo maneja muy bien el inglés, ahí perdido en la ciudad de Nueva York, Fede Gandalf ahí tirando los mejores planos junto con Dieguito Spidani. Un poco llorando. Falta, falta, me invito. Hagamos la cuenta de Instagram primero y después vamos en camino. Yo te digo, si hacemos esa cuenta de Instagram de redes espiertos, Dami, todo encaminado. No, bueno. Acá también la podés leer, ¿eh? La tengo en la tablet. ¿Cómo seguimos? Dale, a ver. Muy bien. Quédate ahí con la tormentita de nieve, porque ahora nos vamos con dos morzas que tenían ganas de... Bueno, de que le pague el seguro a este barquito. Mira, Guido. Ah, la pelota. Me están hundiendo. El oso se sube al auto, la morza al barco. ¿Qué está pasando? El daño que le estamos haciendo al planeta Tierra. Es el arca de Noé. En cualquier momento salen los delfines a caminar en fila por las distintas ciudades, ¿no? Armados. ¿Sabés qué hacen los delfines, aparte, no? Sí. No son nada buenos. Fundamentalmente con las hemas. Mirá, le rompieron el casco o lo llenaron de tierra. Pareciera que es una rajadura, ¿no? Ese plano tal vez parece otra cosa, pero... Mirá vos. A duras penas flota, ¿eh? Tiene la cara de espina, mi perrita. Esta morza. Ay, mi vida. Las morzas rugen. Ah, eso es España. Bien. Las morzas rugen. ¿Y las tortugas? Lo bueno es que el que iba en el barco dice, yo lo vi, de verdad, era una morza. Podría reconocerla a mil pies de altura, como Nico, en la escena del albino. No la vi. Que nunca mostramos la escena de pelea entre el albino y Randolph McLean en las cataratas. Si lo buscamos, está. ¿Cuándo sale del agua? Ay, ay, ay. Así hace. Mirá, pará, vamos a buscarlo. Mientras, quedamos con esta imagen. Sabe cómo extorsionarme a nuestros productores para que se me pase el puchero. A ver. ¿Alguna vez vieron a dos morsas apareándose? Asignación tres, chicos, vamos. Ah, ¿la tenemos? ¿Tenemos la escena? Impresionante. No la puedo encontrar yo. A ver. ¿Esta es la música? Qué cerca que estaba, ¿no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? En la asignación tres. ¿Qué le pasaba al albino, no? Estaba pasado de piedra. Pasado de albino. ¿Cómo es? Ah, ¿por qué? ¿Por qué sale del agua, no? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Qué profunda que era esa parte de la cascada. Tantas preguntas que me surgen ahora después de haberla visto 150.000 veces. ¿Cómo están abajo de la catarata? ¿De repente arriba? Están arriba todavía, ¿eh? Creo que cuando peleaban estaban abajo. Era la época, Dami. Por favor, te lo pido. Uy, entonces no la vamos a poder conseguir. A ver. Director. ¡Se van a caer, negros! ¡Se van a caer! ¡Se quedó pelado! Carlos Galettini era el director. Sí, está en carrera, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 81 años tiene. 23 de junio del 38 nació. Apurémonos. Por favor, llamémoslo. ¡Uy, no! Parece real. Si no se puso ese sonido, igualmente iba a ser una... Mirá, hizo... Este director hizo Dibudó, La Venganza de Nasty. Besos en la frente. Policía corrupto. Exterminator 4 como hermanos gemelos. Exterminator 3, la pelea final. Exterminator 2, La Venganza del Dragón. Qué buena película, La Venganza del Dragón. ¿Por qué empieza desde... Los Exterminator en el 89. Los Bañeros 2. Las locuras de los extraterrestres. Los pilotos más locos del mundo. ¿Cuál era esa? No me acuerdo. Debe ser algo... Una parodia del... Ah, la de las motos, ¿no? Un poco de aceitito para las motitos. Sí. Por favor, buscá. Un poco de aceitito para las motitos. Por favor, buscá la escena del aceitito ya que... Ya, sí. Pará, cuando sale del agua, sí. Uy, aparecieron las mordas. A ver. Ahora aparece ahí Randall. Mirá. Franchela que usaba el tiro alto. Y zapatilla con media en la plaza. Lo que pasa, Guille, es que... No sé si es algo insolito todo esto, pero bueno, ahí están los datos, Randall. Los sacaron de una computadora del coronel. Son hermanos gemelos, Randall. No se daba cuenta que era ilógico todo esto. Cómo se llevó los datos hasta allá, ¿no? Aparte. ¿Y? No leer castellano. No leer castellano. Pero... Querés saber si es verdad que tu hermano mío... ¿En serio? Pará, y cuando sale el agua... Ya pasó la parte cuando sale el agua. Mirá aquí, Nico comiendo un pescado... ¿Qué es esto? Randall, por el amor de Dios. Si somos dos gotas de agua. Mirá, mirá. ¿O no? Me parece faltar bigote, Guille. Trapia izquierda. No, yo la cosita que te digo. No, hay ni siquiera. Vení. ¿Por qué? ¡Vamos a Buenos Aires! ¡Vamos a Buenos Aires!